En la edición impresa de TV Notas de esta semana le traemos en exclusiva imágenes impactantes del terrible accidente automovilístico que sufrió Emir Pavón y su esposa, la actriz y conductora Estefanía de Aranda. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 11 de junio alrededor de las 2 de la tarde en una autopista de Houston, Texas, ciudad a la que la pareja había viajado para aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Vía telefónica platicamos con Maritza Pavón, hermana y manager del cantante, y nos contó que aunque el accidente fue muy aparatoso, salvaron la vida de milagro, y que por fortuna su cuñada, quien tiene 6 meses de embarazo, se encuentra fuera de peligro tanto ella como su bebé. Nos contó además que hasta el cierre de esta edición, Emir ha sido operado en dos ocasiones, ya que sufrió una fractura de nariz, fractura en un brazo y golpes en la cara. Por su parte Estefanía había sido operada de una pierna, pues también resultó con fractura. La hermana de Emir nos dijo que el accidente fue una negligencia por parte del chofer de Uber que los trasladaba, pues iba a exceso de velocidad y que la misma pareja le pedía en repetidas ocasiones que bajara la velocidad, pero este nunca accedió, por lo que ya se inició una investigación para demandarlo a él y a la empresa que los transportaba.